¿Sabes cuáles son los valores de la democracia? Yo me imagino que es la igualdad entre los mexicanos. La libertad de expresión. Yo creo que los valores, si los practicamos día a día, nos hacen crecer como personas. La democracia y la igualdad. Tenemos que tener una actitud de avance, de integración, de diálogo, de tolerancia. Tú eres la llave de la democracia. Y fe. Es el respeto, la tolerancia hacia las personas.